Nos han obligado a los gobiernos municipales a tener que hacer proyectos utilizando fondos ARPA y otros fondos municipales para ayudar a las familias a por lo menos capiar el temporal cada vez caen los apagones esos selectivos a través de todo Puerto Rico. Señor Presidente, me gustaría si me permite decir algo. Porque lo primero es que yo espero que el UMA, el caso que usted menciona, si es que eso está ocurriendo, que no sea con fondos federales porque se supone que ellos no cobren nada ni facturen nada, que ellos no hayan gastado y ejecutado. O sea, que eso sería una violación a las guías federales y a todo. Yo solamente te estoy preguntando. Pues yo espero que no. Y si es que ellos lo dejan tirado de lo que tienen de su presupuesto estatal, pues eso es un asunto de supervisión, de desempeño. Pero si es con fondos federales, yo estoy ya como recipiente de esos fondos, que eso es una violación no permitida y pudiera poner en jaque los fondos federales al extremo de desobligarlos. Si es que eso está ocurriendo a nivel del UMA con los fondos que se obligaron de los 18 millones que se aprobaron en el área de San Juan. Sobre lo que usted mencionó inicialmente, de saber qué gastan y si es razonable o no que un empleado que aquí me puede costar 30 dólares la hora, lo traigan de la matriz y cueste 50 pesos la hora y además viva en el condado y viva aquí y viva allá, que si eso es razonable, pues no, para mí no lo es razonable, porque debería vivir igual que vivimos nosotros aquí y no, de una manera, porque aunque se cobre de los fondos federales, si es que esa persona es parte de un proyecto federal, es un overhead que no se debe de pagar porque es dinero, es menos dinero que hay para cambiar cables, postes, transformadores y demás, que lo estamos gastando en otras nimiedades, por decirlo de esa manera. Por lo tanto, en la manera que ese gasto directo sea menor, hay más dinero para comprar el equipo, para hacer mejoras a la infraestructura de energía. Si nosotros, PREPA, tenemos la posibilidad de profundizar en esos gastos, la contestación es a su pregunta que no, porque no tenemos acceso a los sistemas de contabilidad de Luma, no los podemos supervisar. Tanto es así que tenemos una disputa, a lo mejor Fermín no puede hablar, porque hay una disputa ante él, como administrador, a través del contrato, que nosotros elevamos, porque nosotros queremos tener acceso a todos los informes financieros, a todo lo que ellos gastan, y restrictamente como dueños de todos los activos, nosotros queremos saber qué es lo que pasa con el dinero de nosotros, de PREPA. Y entonces, ellos entienden que no, y esa disputa ha ocasionado unos atrasos hasta en los estados financieros corrientes, que están ante el Departamento de Hacienda, semanalmente se reúne con nosotros, y ese es uno de los asuntos, la falta de visibilidad de PREPA y del Departamento de Hacienda hacia esos gastos, incluyendo los secóndes que usted menciona y otras cosas que se han mencionado aquí, que nosotros entendemos como gobierno que debemos, cuando digo yo PREPA, debemos tener acceso irrestricto a toda la información que al final es de nosotros, porque el dinero es público, tanto la tarifa es público y los federales es público también. Por lo tanto, no debemos tener ningún tipo de restricción en ningún momento. O sea, debe quedar de nuestro lado si accesamos o no, pero nadie, y menos un contratista, me debe poder poner a nosotros, gobierno, condiciones de cómo, cuándo y cómo yo puedo acceder a la información que nosotros somos los dueños. Esa es la postura de PREPA. Y más cuando, al final del camino, es PREPA, o sea, gobierno de Puerto Rico, quien va a cargar con lo bueno o con lo malo, como se estableció ahorita aquí. Hay bastante temas todavía por cubrir, pero yo sé que la tarde está avanzando y pudiéramos entonces dejarlo para más adelante o si es necesario hacer una vista adicional o pedir la información que se le suministre al comité, porque en el área de generación hay una preocupación grande. Ahora mismo, ASG, creo que produce como 500 megavatios, ¿correcto? ASG, perdón, produce, ¿cuántos megavatios produce 500, cuántos? Cerca de 500 megavatios. 500 megavatios, ¿cuándo es que sale fuera de operaciones? En noviembre del 2027, por ley. En noviembre, ¿tenemos alguna alternativa para sustituir eso? Porque si no la tenemos, cuando venga la época de verano, los apagones van a ser la orden del día. Estoy en lo correcto. Y yo creo que deben ya ir considerando como un asunto prioritario el que si no hay nada que vaya a sustituir generación base, que no son placas solares ni baterías. Eso es una generación base. Eso es 24 horas, 7 días a la semana, llueve, truene, ventea, ya tormenta, lo que sea. Eso está ahí generando. Y para reemplazar esa generación base, tiene que ser de la misma categoría, de la misma calidad, y yo me gustaría que fuera del mismo costo menor. Si eso no está en el pipeline, y ahora mismo le digo que no está, porque para construir una planta nueva no va a estar en dos años, se tiene que ya ir evaluando la posibilidad de posponer el que esa planta cierre operaciones en Puerto Rico, porque va a ocasionar un problema de confiabilidad, primero, en la estabilidad del sistema eléctrico, y va a subir los costos de electricidad, porque la naturaleza de cómo se producen y se construyen plantas y mejoras a un sistema eléctrico, no es como ir a Home Depot y coger un cachajo allí en una tablilla y ya lo resolví. O sea, podríamos decir que en cuatro años no va a haber una planta nueva. Bueno, hay un proceso que está ahora en curso, que está bajo la autoridad de la Alianza. Pero por la experiencia de todos ustedes, una planta nueva... Una planta de esa magnitud, 500 megavatios, en dos años, por decirlo así, que esté comisionada con todos los permisos federales, estatales, los equipos construidos, porque puede tener los permisos, pero construir los equipos y todo, con mucha probabilidad, va a tomar más de noviembre del 2027. Eso es bien probable que así sea. Una última preguntita, con esto termino y nos vamos. ¿Saben si Luma tiene una división de maximizar facturación? Muchas empresas privadas lo tienen. De hecho, la empresa privatizadora que trajo una vez la autoridad de acueductos tenía esa división, que las compañías privadas se encargan de tener esa división para ver de qué manera sacan lo más posible. Están para eso, para ganar. Chavo, ¿saben si tienen una división de maximizar facturación? No tengo conocimiento si tienen una división específica, ¿verdad?, que se dedique a eso. Eso estaría en el área de Customer Experience y servicios del cliente, pero puedo averiguarle en detalle y me ministro la información. Bien. Pues muchas gracias. Sí. Última pregunta o petición de información. Peticiones, peticiones. Como parte de la discusión ahorita, se había puesto la pregunta sobre el asunto de la opinión ilegal de justicia, para entonces ver si solicitar los documentos de parte de las alianzas públicas privadas para nosotros tener la oportunidad de evaluarlos previo a la próxima vista de así serla. que la opinión está publicada en el portal del Departamento de Justicia. Sí, sí, pero no estoy hablando de la opinión, estoy hablando de los documentos de soporte que nos comentó el director de APP que están disponibles. La opinión se va a hacer solamente con arreglo del contrato. Bueno, lo puedo cambiar para que sea una exhortación en vez de una pregunta, pero pienso yo en todas las personas que están viendo estas vistas y que están escuchando de manera indignada de que se les vaya a pasar ese gasto, esa transferencia de los cuatro millones de dólares que en un universo de 1.5 millones de usuarios de la AED, pues estamos hablando de centavería, tres centavos por persona. Y, licenciado Fontanez, usted menciona con convicción y seguridad de que va a poner presión para que esos reembolsos se den con la celeridad que requiere. Yo pienso en esas personas, de nuevo, que están escuchando esta vista con gran interés, escuchan la palabra reembolsos y están pensando también en sus propias reclamaciones. Reclamaciones que, como mencionó el presidente, tienen que ver con enseres que están dañados, que tienen que ver con interrupción, reclamaciones por interrupción de servicio de las cuales nunca recibieron nada a cambio, me incluyo, durante el huracán María. Reclamaciones que no se ven, pero que son reales, como por ejemplo la pérdida en el valor de bienes raíces, porque todos sabemos que hoy en día no se puede adquirir una propiedad bien a menos que la propiedad tenga, o el condominio tenga, un buen generador, ¿verdad? Eso es un costo personal real. Por supuesto, el costo de adquisición de generadores a nivel individual, a nivel de edificios donde se hacen unas derramas cuantiosas. Todos estos gastos que entiendo que todos hemos experimentado, a mayor o menor grado, hacen que esos tres centavos por usuario en realidad sean, como dicen en inglés, peanuts. En nada. Y yo, de nuevo, la pregunta que cambié a una exhortación es, si con ese mismo ímpetu que usted nos representa aquí hoy, que van a ir detrás de esos reembolsos, ¿verdad? Van a ir detrás del UMA para que se asegure que las reclamaciones que las personas están haciendo sean compensadas debidamente. ¿Bien? Sí. Ok. Pues gracias. Fermín, aprovechar para, licenciado, la petición que hizo para aclararla bien. La petición, los documentos de apoyo que dijo el director de la APP que tenía sobre los incumplimientos del UMA, de las comunicaciones que le enviaba diariamente sobre las fallas, que esos documentos que serían un apoyo para cualquier, no solamente para la opinión, sino para si posteriormente se decide hacer algún acto adicional, pues eso sirve de... Por lo menos, ¿verdad? Pero a propósito de la opinión del secretario de Justicia, lo que nosotros hicimos fue una petición de una evaluación del contrato. O sea, no se incluyeron documentación adicional. Si esa era la pregunta. La pregunta era específica, atada al contrato, cuando había un debate público sobre si el contrato era nulo o válido, etcétera. Bueno, esa parte la entendí, pero previamente a unas preguntas que le hice durante el interrogatorio, o durante mi turno, de que usted diariamente evaluaba a Luma y que había una serie de comunicaciones que existían entre usted y Luma, o entre la autoridad y Luma, estableciendo dicho incumplimiento o dichas fallas que usted encontró. Ese cúmulo de comunicaciones es lo que estamos pidiendo como parte del proceso para servir de apoyo si hay que llegar al punto de... Sí, le podemos hacer llegar ese tipo de comunicación. Perfecto, muchas gracias. Dos preguntitas nada más rápidas. Uno, y la dejamos para que entonces si puede enviar información adicional. Bueno, ¿cómo estamos en términos del contrato con Genera cuando la empresa Matriz ha anunciado que financieramente hablando está en una situación incómoda? Sí, bueno, el contrato provee los mecanismos similares a los que hablamos al comienzo de la vista en caso de que ocurriese una quiebra de la empresa Matriz o que se hubiera afectado Genera. Al día de hoy, nosotros hemos visto la información pública, hemos leído algunas noticias, pero más que las noticias, hemos leído la información real de la empresa que da los detalles. Hay unos refinanciamientos que están ocurriendo. Mañana, casualmente, yo tengo reunión con los CEOs de la empresa para discutir estos temas. Así que nosotros estamos atentos, estamos vigilando. Hasta ahora no hemos visto nada que nos preocupe, pero tenemos los mecanismos si eso llegara a ocurrir. O sea que vamos a ver cómo va la reunión. Nos gustaría, si nos puede enviar cuáles son esos mecanismos para saber con qué se va a enfrentar la nueva administración, si es que tuviese que tomar alguna determinación por algo que pudiese ocurrir. Y para terminar, pero quisiera esperar a que venga Edison. Pero puedo comenzar por... Presidente, si quiere esperar a eso. Yo tengo un asunto de House Cleaning. Es que la página donde están todos los documentos de la transición, al hacerla pública, parece que ciertos documentos no están disponibles. Y entonces no tenemos la capacidad de poder evaluarlos. Ahí es donde está lo del presupuesto, están los puestos y su diferente información. Que no está disponible en la página en estos momentos. No sé si es un issue que hay que atender o que nos la hagan llevar. Sí, lo vamos a verificar, lo vamos a atender para que entonces pueda estar disponible para que ustedes lo puedan ver. Vale, muchas gracias. Sí, debe estar disponible. Es un asunto, ¿verdad?, que se va a atender. Bueno, pregunta a usted. ¿Cancelaría el contrato de Luma? Sí o no. Sí o no. No puedo contestar esa pregunta. Fermín, ¿cancelaría el contrato de Luma? Sí o no. Sí o no. Bueno, en este momento yo creo que cancelar el contrato de Luma tiene un precio bien grande para el pueblo de Puerto Rico. No es económico, no, sino en términos de... Pero poniendo aparte el precio económico, ¿cancelaría el contrato de Luma, sí o no? Yo creo que hay que exigir mejor ejecución de parte de ellos. En este momento yo no lo cancelaría. Josué Colón, ¿cancelaría el contrato de Luma, sí o no? Específicamente por desempeño, sí. Ok, gracias. Vamos a... Ya que quizás el director de negociado tendría un conflicto ahí, vamos a eximirlo de contestar esa pregunta, entonces. Sí. Vamos a terminar. Señor presidente. Cualquier otra información que... Sí, Jorge. Simplemente para no estar el señor Aviles, el ingeniero Aviles, pero le pido a usted, es que la página del negocio de energía, en la parte que están las métricas y los análisis de las diferentes herramientas, no está actualizada. De hecho, hay números desde enero, y no sé si es que ha pasado algo, pero muchas de ellas todavía, algunas de junio, pero no hay casi ninguna actualizada, muy poca, al día de hoy o al mes anterior. Simplemente para que la puedan revisar. Sí, se hace trimestralmente. La próxima actualización, el Luma la presenta en noviembre. En noviembre. En finales de noviembre, porque había una tabla... Debe estar subiendo como en diciembre, más o menos, se estaría actualizando. Entonces, el dashboard se actualiza en diciembre. Muchas gracias. Usted no tiene que contestar la última pregunta, así que no hay problema. Vamos a agradecer a todos ustedes la paciencia de haber contestado todas las preguntas, compartir toda la información y la documentación que se solicitó, pues agradeceremos que llegue lo más pronto posible. Pues muchas gracias, señor copresidente. Queremos agradecerle al licenciado Fermín Fontanes, al ingeniero Edison Avilés y al ingeniero Josué Colón. Gracias por su servicio a Puerto Rico. Gracias por el trabajo y por el compromiso de estos pasados cuatro años. Así que con esto vamos a dar por terminado entonces la pista de transición del día de hoy. Bueno, se cierran los trabajos hasta el día de mañana a las ocho y media de la mañana.